Ante la inquietud de vecinos del Parque Madero de que se construya un parque para perros en esta área, al menos hasta hoy se detuvo la obra programada para iniciar ayer, informó Víctor Curiel Carrillo. El director del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, CEMECOP, luego de una reunión con asociaciones animaleras y vecinos del parque, indicó que se determinó que se buscará una segunda reunión para definir posibles soluciones a esta negativa de aprobar el Parque para Perros. Ellos están en contra no del proyecto en sí, sino que se haga en el Parque Madero. Vamos a esperar una segunda reunión, expresó. Aunque el proyecto se aprobó en Cabildo, luego de un convenio con el Estado, desde el pasado mes, hace unos días se anunció que iniciaría ayer la construcción. Carolina Araiza, directora de la Asociación Pata de Perro y precursora del parque, indicó que esta idea nació con la intención de brindar un área especial para los perros y también fomentar la cultura del cuidado de las mascotas. Los vecinos del parque manifestaron su preocupación por la aplicación de los recursos y sus dudas sobre un posible costo de ingreso. El titular de CEMECOP afirmó que buscaría dicha reunión y por el momento, hasta hoy, se detendrá la obra. Pero agregó que en caso de que se apruebe que este parque no se construya aquí, el recurso etiquetado pudiera perderse. Con información de Tania Vázquez, Perlinparcial.com, Ernesto Lugo.